Vamos a ver. Queda A más C igual a A. C igual a C. Esta no me vale para nada. B más D igual a A más B. Y D igual a C más D. Vamos a ver. De aquí saco que C tiene que ser cero. ¿Sí o no? Y de aquí también. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo poner de aquí? Y que de aquí saco que A es igual a D. Que A vale D. Y que B puede valer lo que le dé la gana. B se llama parámetro. Y puede valer lo que le dé la gana. Entonces digo B. A, B, C es D. C tiene que valer cero. B puede valer lo que le dé la gana. Así que pongo B. Y A tiene que ser igual a D. Así que puedo poner A, A. Cualquier matriz que tenga esta forma. Cumple eso. Pero esto no puede ser. Porque si fuera así. No me pedirían lo otro. Así que algún fallo tiene que haber. Que le dé la gana. Oye. 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 Gracias. A más C igual a A, C igual a C, B más D igual a A más B, y dice después A cuadrado más 2 por la inversa de A por X, A que lo calculen a más. Ojo, 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 ojo. Tengo que hacer la inversa de A. A, A, que estoy, verdad. Pues nada, lo calculo ellos. ¿Diga? ¿Diga? Dime. Vale. Vale. Sí, yo te lo mando al correo. ¿Vale? Tío, yo lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Vale? Yo te lo mando. ¿Vale? 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 Menos 2 por la inversa de A, ¿cuál sería la inversa de A? ¿Ofusque. 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 ¿Y qué? Porque no te la puedo decir que hay inversa de A. No. ¿Te hago la inversa de A así rápido? ¿D telling? Ja. 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 ¿Dios? Cosas que tú no sabes Secretos arcanos de las matemáticas Menos 2 No te lo crees, ¿no? Pues, créetelo ¿Y X qué era? Que ya lo he borrado Era A A B 0, ¿no? Es que otra cosa no se puede poner ahí Y esto sería ¿Qué? No sé Por la tarde o por la mañana Por la tarde, es que no sé La gente va a venir por la mañana Eso se quiere Tú a las 8 de la mañana Limpia la academia Y luego ya hablamos Te puede ser más masista Sí Pues yo veo que da esto Pero seguro que en el libro Viene otra cosa Y vamos a ver lo que viene Porque si no, yo no duermo esta noche Gracias por ver el video